Ha pasado ya muchos días, ahora por desgracia ya sabemos de qué va esto, pero si hace un tiempo alguien nos hubiera planteado qué nos llevaríamos a un búnker para aislarnos, para protegernos de algo, de lo que fuera, la lista seguro que hubiera sido bastante larga, con lo obvio, comida, bebida, útiles de aseo, ropa, a lo mejor una pelota, algún juguete si hay niños, una radio desde luego, una linterna, pero en esa lista, al menos en la mía, no podría faltar al menos un libro, porque es el pasaporte para viajar sin moverse del sitio, para emocionarse sin dar ni un paso, para vivir otras vidas sin abandonar la nuestra, o sea, que lo podemos hacer perfectamente estos días. Bueno, mucha gente ya lo está haciendo. Yo espero y deseo que a causa o gracias a este confinamiento, esa mitad de España que nos dicen las encuestas que no lee nunca o casi nunca, ojalá muchos hayan descubierto que se estaban perdiendo algo muy valioso y muy gratificante. Hoy celebramos el día del libro, el mejor consuelo para un tiempo de tribulación.